Ya estamos acá con Daniel Jimeno, Secretario de Políticas Económicas. Bienvenido a Cultura Inquieta. ¿Cómo está? Muchísimas gracias Germán y a Cultura Inquieta. Tenemos varias novedades, ¿no es cierto? Desde esta área de trabajo de lo que es gobierno, con novedades. Tenemos, por ejemplo, el relanzamiento de la línea de riego. ¿Cómo es este tema? Bueno, en general, desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, lo que se ha venido haciendo, digamos, a lo largo de toda la gestión, por un pedido del gobernador, es atender a las demandas de la sociedad en general. Parte de esta demanda, en este caso, y parte de la estrategia de la provincia, es paliar o mitigar los riesgos de todo lo que viene y hace a la crisis hídrica que está viviendo, lamentablemente, el país y la provincia de San Juan. Para eso, hemos actualizado, hemos refondeado la línea de créditos para todo lo que es riego por goteo, panelería fotovoltaica, para alimentar la bomba de ese riego, para las refacciones necesarias que hay que hacer en los reservorios o para hacer reservorios, pozos y demás. Y hemos llevado ese crédito de los 20 millones que era inicialmente a 40 millones. Perdón, de los 15 millones que era inicialmente a 40 millones. Lo que es novedoso y muy beneficioso para los empresarios que tomen esta línea es que la tasa es del 29.9, cuando las tasas de mercado superan el 120%, es del 29.9, la devolución para lo que es cultivos perennes es 36 meses y para lo que son cultivos anuales son 24 meses. Y los periodos de gracia es 12 meses para los perennes, 6 meses para los cultivos anuales. Estas líneas han sido una revolución en los últimos 20, 22 meses y ha hecho que el porcentaje de hectáreas de la provincia de San Juan que tienen riego por goteo se ha incrementado entre un 15 y un 20% en los últimos 20 meses. Esto ha sido histórico y anteriormente nunca se había dado. Esto sería aprovechar al máximo el poco caudal que tenemos de agua y desde gobierno, desde el Ministerio de Producción, dar estos beneficios para que todos puedan acceder a tecnologías y sacarle el mayor provecho al poco caudal de agua. Exactamente, está demostrado que la eficiencia hídrica con este tipo de tecnología se duplica con la misma cantidad de agua o podés hacer el doble de hectáreas o con la mitad de agua en la que se riega a manto, como se dice habitualmente, con la mitad de agua vos lográs la misma cantidad de hectáreas pero incluso mayor eficiencia y productividad en el mismo campo. Muy bien. Para remiseros, taxistas también hay novedades, ¿no es cierto? ¿Hay algún beneficio? Exactamente. Esto también nace del pedido y de la demanda genuina, en este caso del sector de taxistas y remiseros y en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Gobierno atendimos esa situación en la que siempre los taxistas y los remiseros manifestaban de que se les hace muy difícil acceder a una unidad nueva porque en algún momento ellos tienen que desprenderse de la unidad o de la herramienta de trabajo actual, razón por la cual ese bache financiero que hay entre que uno vende y va a licita y le dan la unidad nueva, ellos tienen que estar sin trabajar y obviamente necesitan trabajar. Entonces lo que hizo el Ministerio de Producción en ese caso es ir hacia ese auxilio financiero de 90 días, se estima, para que el remisero... En este caso, en San Juan tenemos 153 taxistas y remiseros que están con la licencia vencida de este año, que son los que estaban primeros en el orden de prioridades. Esos tacheros y remiseros con licencia tienen la posibilidad de acceder a este crédito. ¿Cómo es? Ellos tienen que ingresar a un plan de ahorro, en este caso, France Motors con Renault e Ítala con Fiat son los que están adheridos. Ese plan de cuotas de 84, 120 cuotas, dependiendo de cuál es la empresa, a la cuota 3 ellos tienen la posibilidad de pedir este crédito prendario al Ministerio de Producción, que pone el dinero necesario para llegar a ese 20% que necesitan para licitar y pactar la entrega, en este caso con estas empresas, y a partir de que se da ese crédito, el remisero, el taxista, tiene 90 días para vender la unidad en la que trabaja actualmente. Entonces, no hay diferencias de tiempo entre que le entregan la unidad y él tiene que vender. Le van a entregar la unidad, él va a trabajar con su vehículo nuevo y vende la unidad nueva, la unidad vieja, perdón, para cancelar el crédito del Ministerio de Producción. Bien, es genial, porque en ningún momento deja de trabajar, porque es una persona que está trabajando al día a día y haciendo su ingreso a cada momento, o sea, en efectivo por allí. Totalmente, la tasa es muy benévola también. Es un respaldo muy importante. Es el 2,5 mensual la tasa, que también para las tasas de mercado hoy es una muy buena tasa, con lo cual, otra vez, vamos en respuesta a demandas de la sociedad, digamos. Buenísimo. Se ha inaugurado un espacio nuevo, ¿sí? Sí, co-working. Contanos un poco cómo van a trabajar, o si ya han venido trabajando, cómo lo van a seguir haciendo. Bueno, vos sabés, Germán, que todo lo que hace a la economía del conocimiento es totalmente transversal a toda la economía, es lo que está transformando los países, las provincias, y nosotros tomamos la decisión de acelerar ese proceso de desembarco y crecimiento de la economía del conocimiento en la provincia de San Juan. Fuimos en búsqueda del BID, contratamos, nos financió el BID, la planificación estratégica del sector. Hoy ya estamos implementando esa planificación estratégica junto al sector privado, nucleados en la Cámara de la CACETIC, INTA, INTI, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, y una de las matices, digamos, o de los puntos de esa planificación estratégica es generar un sector que necesita, por supuesto, su inversión, y fuimos en búsqueda de también fondear esa inversión con la Secretaría de Economía y el Conocimiento de la Nación. Siempre nuestro objetivo es tratar de ir en búsqueda de financiadores externos y si no existe, lo pone la provincia, como en el caso de líneas de taxis y remises. Y en este caso, lo que hemos hecho es una inversión en la esquina donde funciona San Juan Tech, Ignacio de la Rosa y Catamarca, y ayer hemos inaugurado el primer coworking de la provincia de San Juan. Son 44 puestos de trabajo. Vos sabés que hoy hay cientos de sanjuaninos que trabajan desde su casa para empresas de todo el mundo, muchas veces sin las condiciones de comodidad necesarias. Acá estos chicos van a poder, mediante un pago mínimo, que solamente se utiliza para generar autosustentabilidad y financiar los gastos corrientes, van a poder tener un espacio físico, conectividad, computadora. Hay 24 puestos con computadoras de última generación, más 20 puestos más para que los chicos vayan con su computadora. Esto no es lo más importante. Esto es muy importante, pero lo más importante es lo que se genera en estos espacios. Nosotros no hemos inventado nada nuevo. Esto es un modelo exitoso en todo el mundo. Se van generando comunidades de estos chicos que van contando sus experiencias, tomando algunas decisiones. Se genera una comunidad de innovación infinita, digamos, en estos espacios de trabajo que hemos puesto en funcionamiento ayer. Vamos a tener una semana para que los chicos vayan de manera libre y puedan sentarse y ver de qué se trata. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Eh? ¿Quiénes pueden ir? Pueden acceder todos los sanjuaninos. No hay límite de nada. Bien. Durante una semana va a ser un espacio libre y gratuito, por supuesto con la seguridad nuestra ahí en el lugar, pero dentro de una semana va a haber una aplicación que vos vas a poder de manera digital sacar turno, es un turnero digital, y pagar, insisto, es un valor que vos vas a poder pagar por día, por semana, por mes, una suma mínima necesaria para que ese lugar siga funcionando a futuro. Excelente. Me parece genial como vienen trabajando, ¿qué más decirlo? Está a la vista de que vienen trabajando y exitosamente. Y bueno, desde acá agradecerles como sanjuaninos que lo vengan haciendo así, porque es un éxito total. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, un saludo enorme a todo el equipo de trabajo y todos los éxitos para estas nuevas líneas de crédito y también lugares de trabajo que tiene el Ministerio de Producción. Muchas gracias Germana, a ustedes. Muy bien, ahora vamos en búsqueda de Juan, que no sé qué anda haciendo. Juan, ¿dónde estás?